¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Juan capítulo 13, versículos del 21 al 38. Hoy meditamos en el anuncio de la traición de Judas. Judas es uno de los misterios más grandes de la pasión del Señor. Había sido uno de los doce, de los más íntimos. Había convivido muy cerca con el Maestro. Había visto sus milagros, escuchado sus enseñanzas, experimentado su ternura, su compasión. Y sin embargo, su corazón se cerró a la gracia, a la vida, y prefirió abrirle la puerta a Satanás para darle morada en él. Solo así se entiende que hubiese podido cometer una bajeza como la de traicionar al Señor de esa manera tan vil y cobarde, y por treinta míseras monedas. Ciertamente, uno de los dolores más grandes de la pasión del Señor fue esta traición, porque el odio de los fariseos y de los romanos ya era algo que se esperaba. Pero Judas, con quien él compartía, a quien había escogido entre tantos, el que se conocía como amigo, que le traicionara de esa manera, tuvo que ser muy doloroso para el corazón de Jesús. Es el misterio de muchas almas. Dios nos ama a todos. Ha muerto por todos y cada uno de los seres humanos, y a todos nos quiere salvar. No solo eso, a cada alma, él le da gracias suficientes para alcanzar esa salvación y felicidad eternas. Le da los medios que necesita para alcanzar el cielo. Pero el misterio reside en la respuesta del hombre al amor infinito de Dios. ¿Cuántas almas rechazan ese amor, desprecian las gracias, se alejan de la fuente de la vida, prefieren las tinieblas a la luz? Y Dios respeta la decisión del hombre, precisamente porque él hizo al hombre libre y dueño de sus actos. Por eso no nos fuerza ni nos obliga, como no obligó a Judas a cambiar. Sí lo llamó, lo buscó, lo persiguió, lo esperó. Los evangelistas no nos lo cuentan, pero posiblemente muchas veces Jesús le habría hablado a Judas en secreto para mostrarle su mal proceder. En la última cena lo vemos haciéndole como una última llamada de atención, a ver si desistía de lo que iba a hacer. Se inclina hasta él y le lava los pies para demostrarle que lo ama y está dispuesto a perdonarlo. Y todavía en Getsemaní lo llama por última vez amigo, como para conmover su corazón. Pero nada de eso valió. Ya Judas estaba endurecido, había tomado su decisión y no iba a volverse para atrás. Qué peligroso es este estado en el que el alma dice, no me da la gana. Por eso a Dios no le importa tanto que caigamos mucho o muchas veces, con tal que estemos siempre dispuestos a reconocer y pedir perdón. Pero si en vez de reconocer lo que hacemos es echar la culpa a los demás, a las circunstancias, si empiezo a pensar que son los otros los que están mal, o si simplemente sé que estoy obrando mal y no quiero cambiar, ahí Dios no puede obrar. Respeta tu decisión. Dios siempre nos está esperando, siempre nos está dando nuevas oportunidades. Él sabe que somos débiles y que a pesar de nuestros constantes esfuerzos y propósitos, seguiremos cayendo. Por eso Dios nunca se cansa de esperarnos y perdonarnos. Pero debemos tener mucho cuidado de no permitir que a fuerza de pecar voluntariamente, nuestro corazón se endurezca y ya nos dé igual. Por eso no importa lo que tú hayas hecho o hayas dejado de hacer en tu vida. No importa los pecados que hayas cometido, no importa las veces que hayas caído. Hoy Jesús te espera para decirte que está dispuesto a restaurar tu vida. Que Él te sigue amando, te sigue esperando y camina contigo para ayudarte. El celebrar todos los años la pasión del Señor no es sólo para recordar un acontecimiento que sucedió hace dos mil años. Es para decirnos que ese Jesús que murió precisamente por salvar al pecador, sigue hoy buscándonos para darnos nueva vida. Y la actitud de los apóstoles nos debe enseñar cómo debemos portarnos en nuestra vida. En Judas tenemos el ejemplo del alma que se cierra a la misericordia de Dios y se endurece en su pecado. Eso debemos evitarlo a toda costa. Si tenemos la desgracia de caer, reconozcamos con sinceridad nuestra falta y confiemos en el perdón de Dios. En Pedro tenemos al que presume de sus propias fuerzas. Su amor al Maestro era sincero, pero su confianza en sí mismo era temeraria. Nosotros por el contrario debemos siempre desconfiar de nuestras fuerzas y confiar en la asistencia de Dios. En vez de decirle, aunque todos caigan, yo no, debemos decirle, Señor, Tú sabes que te amo y que no te quiero fallar, pero sé cuán frágil soy. Por eso acudo a Ti, para que en el momento de la prueba me des la gracia de serte fiel y no negarte nunca. Y en San Juan tenemos el mejor ejemplo a seguir, vivir siempre recostados en el corazón de Jesús, amándolo, dejándonos amar y vivir confiados y abandonados en sus divinos brazos.